Hola, bienvenidos al Tanque una semana más. Como ya sabréis, esta semana ha sido novedad en Game Workshop la caja de la batalla de los campos de Pelennor, del Señor de los Anillos. En esa caja enfrentan a las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Dentro de la luz tenemos jinetes de Rohan, guerreros de Rohan a pie y el ejército de los guerreros muertos, de los espectros. Como novedad dentro de la fuerza de la luz tenemos a Zeoden, tanto a pie como a caballo. Por su parte en el ejército de la oscuridad tenemos orcos de Moranon, tenemos un troll de Mordor y tenemos como novedad el rey brujo en Bestia Lada. Salvando esas dos novedades, esta que sería la séptima edición del juego no incluye nada más nuevo. Yo por mi parte no me lo he comprado, porque tengo todo excepto esas dos figuras y no me quería hacer un desembolso de ciento y pico euros por esas dos figuras en esta ocasión. Aparte de las miniaturas, en la caja incluyen reglas y dados, incluyen un libreto con escenarios extra, incluyen el nuevo reglamento del juego. Yo he estado echando un vistazo al reglamento y la verdad es que me parece un intento, bien, por ajustar, por equilibrar un poquito las fuerzas y después de echarle un vistazo me sigo quedando con el reglamento de la guerra del anillo. Aunque su consulta es un poquito más difícil al principio, me parece que son unas reglas muy sencillas y que agilizan bastante el juego. Por si no sabéis cómo va el juego, he llamado a unos amigos para echar una partida y que veáis. Hemos querido agilizar un poquito el informe de batalla no teniendo en cuenta los puntos de poder de los héroes. Espero que os guste, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos ahora al informe de batalla definitivo que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo. Vamos a enfrentar a las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad en la guerra del anillo. Yo voy a jugar con guerreros de Minas Tirith, arqueros de Minas Tirith, jinetes de Rohan y más jinetes de Rohan comandados por Eomer. A mi lado, junto a las fuerzas de la luz, va a estar Jorge. Hola Jorge. Muy buenas, os cuento un poco lo que tengo por aquí. Tengo a los Ents, uno de ellos es Barbon, acompañado por otro Ent. De acuerdo, dos unidades de Hobbits. Como podéis ver, una es más tipo de disparos de arqueros y otra normal. Y por aquí están los tres cazadores, que son Aragorn, Gimli y Legolas, que como veis están escondiditos aquí en la otra punta del tablero porque le dan un poquito de miedo a los yihadistas. Hola, yo soy David y voy con Mordor. Para eso tengo un Nazgul, que en este caso es el Mariscal Negro, que lleva tres unidades de orcos de Mordor. Tengo aquí otras dos unidades, los orcos de Mordor son muy baratitos y bueno, realmente son proxys de los orcos de Moranon, que por un puntito más son mucho más potentes e interesantes. Llevo seis jinetes de huargo y un troll de Mordor, bien petado en la armadura y muy potente. Hola, soy Pablo y llevo los Ruhai con una falange con capitán y portaestandarte, unos guerreros con escudo también con capitán y portaestandarte, la balista y los tapadores alias yihadistas. Los famosos yihadistas. Vamos a tirar por iniciativa a ver quién comienza. Pablo. Cuatro. Dos. Empiezan las fuerzas de la oscuridad. Voy a lanzar el conjuro de debilitar con el Nazgul al final de mi fase de movimiento sobre la unidad de Eomer. Entonces, tiene concentración cuatro, con lo cual necesito sacar cuatro más en el lado. Así que nada, se acabó la fase de magia. Bueno, la balista va a disparar a Lent y a ver qué sale. Y falla estrepitosamente. Voy a disparar con mis arqueros a esos Ruhai que tengo delante. Tiro ocho dados. A cuatros. Pues. La mitad. Cuatro impactan. Como mi arco tiene una fuerza de dos y los Ruhai van súper chapaos, tengo que tirar a seises. Y se ha acabado. Bueno, voy a disparar con mis arqueros Hobbits, que disparan a tres más a esta unidad de Orcos de Morano. Así que, allá voy. Entonces entran uno, dos, tres y cuatro. Bueno, ahora voy a disparar con Legolas, que tiene tres disparos de arco largo, igual a los Orcos de Morano, que ya les hemos hecho pupita. Vamos allá, a tres más. Pues entran dos. Vamos a resolver el combate de la caballería. La caballería atacan a la vez, con lo cual tendremos que, Sara y yo, tirar dados a la vez. La diferencia es que yo, al haber cargado, aparte de dos ataques cada uno, serían ocho, más dos por carga diez, más uno por este apoyo, tiraría once dados. Y tiro directamente a herido, a cinco más, a cincos, que serían tres, bueno, bastante regular la tirada, cuatro dados. Vale, tiraría yo mi parte del ataque, serían dos dados por cada jinete de la vanguardia, más uno y dos apoyos, o sea, dos dados más. Total diez, a cinco. Vale, pues, un poco mal. Tres. Hemos retirado las bajas, aquí ha caído una bandeja entera, aquí un jinete de huargo, y vamos a hacer ahora la infantería. Tiraría ocho dados porque ataca toda la bandeja, más un dado por cargar a cincos. Bueno, retiro una unidad de medida de los dos lados, más o menos, y tiro un chequeo de pánico a un cinco, que es... En desorden y chequeo de valor, o superar un impacto, es igual la diferencia de puntos por la que ha fallado la tirada. Vale, entonces, tengo un valor de dos. Tengo que ver cómo es el chequeo. Vale, tiro dos dados, más mi valor, que son dos, y si saco más de diez, supero la tirada. Así que serían justo, once, se supera. El troll ha cargado, así que tengo tres ataques, más dos por carga, cinco. Y E iría a cincos. Uno. Vale, yo toque con cuatro dados. Voy a tres más. Así que, dos. Dos. Bueno, pues le hemos puesto al troll el marcador de los ataques, con un dos. Y ahora voy a atacar con bárbol a tres más, que tira cinco dados. Bueno, pues ahora para resolverlo vamos a tirar otra vez en la tabla de duro de matar, sumándole el marcador de antes de dos. No hacía falta, pero no se veis con dos. Bueno, pues retiramos al troll y también retiramos la herida porque realmente son las que tienes que hacer de una sola vez. Tiramos la iniciativa de nuevo. Joder. Y la luz gana la iniciativa. ¿Cómo se llama el juego? El de encuentro al limit, ¿no? ¿No? Mis arqueros van a disparar a estos yihadistas que tenemos ahí. Disparo dos dados, bueno, uno por cada, y como mi atributo de disparo es cuatro más, tengo un dado extra, con lo cual tiro nueve. A cincos. A seises. Un churro. Bueno, mi unidad de hobbits arqueros vuelve a disparar a dos orcos de moral. Vamos a cinco más, a ver. A ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, por último mi disparo, disparo con Legolas con el arco largo a la misma unidad de orcos. Disparo con la balista a la caballería. ¡Uff! Y ahora sí impacta. Un dado seis impactos de fuerza nueve. Tres impactos. Y dos bajas. Vamos a resolver primero el combate de esta carga. Tiraríamos dos dados por cada jinete en la vanguardia, más un dado por cada apoyo, o sea cuatro. Un dado extra por la diferencia de combate y seis dados por bonificación de haber cargado. Total, diecinueve dados. Un montón. A cincos. ¡Vuelve a ver Carmen en el menú, muchachos! Tres éxitos. Es bueno tirar muchos dados, pero si sacas solo tres eises, es lo mismo. El Nathgul y sus esbirros han aguantado bastante bien la carga, mucho mejor de lo que pensaba. Así que ahora son diez dados a cincos. Vamos a ver... Tenemos dos, con el cual un caballete muerto y uno. Entonces a uno le quedaría una herida y nos quitamos de en medio. Y ahora iríamos con los Uru. Ahora atacan los Uru, que son ocho dados más uno por apoyo. Nueve. Y a cincos solo uno. Con lo cual quitamos a que le queda una herida. Como he perdido el combate, voy a tirar un dado para hacer chequeo de pánico. Dos. Que es un dos, tiene que hacer un chequeo de valor. Vale, como el valor de mi comandante es cinco, eso sumado a dos dados, tengo que sacar más de diez. Perfecto. Un paso. Bueno, vamos con el combate de la caballería. En principio tiraría dos dados, pero como me he encargado por el flanco, me lo reduce. Y como el mínimo es uno, pues ataco con uno, rojo. ¿Y? Y yo atacaría con todo. Dos por cada caballero, más dos por la carga, más uno más. Todo a cincos. Vaya. ¡Uff, uff! Cuarco muerto. Como los Urujai han atacado por la jetaguardia, le quitan 5 dados de ataque a los de Minastiri. Y como he cargado, tengo 7 ataques, más 1 por carga, 8. ¿A cuánto? A 5. 2. Y yo tiro los 3 míos a 5. Han perdido lo de Minastiri. Y ahora tendrán que hacer chequeo. Como he perdido el combate, tengo que hacer mi chequeo de pánico. Vale, pues con 2 dados tengo que sacar más de 7. Si en caso de que todo lo demás hasta 10 serían bajas. Vamos a resolver esta carga. Primero atacan los monstruos. Entre las tiradas y la diferencia de combate, tiro 15 dados por los 2 árabes. A 3 es. Retiramos los fallos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. No, tengo una bandeja entera y se quedan dos. No hay nadie que os salve ahora. Tengo una bandeja entera y se quedan dos. Tengo una bandeja entera. Y se quedan dos. Y se quedan dos. Que no vale para mí. No llega al mínimo. No, los monstruos dos heridas. Bueno, 6 es 4. O sea, 1, que da igual porque le haría solo 1. No, nada. Chequeo de pánico, 4. Entonces tengo que sacar más de 10 con estos 2 más 3. 4, 5, 6, 7. Con lo cual los dos mueren. Adiós. Pánico de los Uruk. Que como sacan 8 más 3 que tiene su valor, superan 10. No les pasa nada. Tira la iniciativa. Empiezan los oscuros. Ya. Para empezar el turno vamos a ver si explotan los zapadores. Llejadistas. Tienen que pasar un cheque de valor. Y lo pasan. Tienen valor 3 más 7, 10. Vamos a calcular la distancia de explosión, que son dos dados 6 pulgadas. 8 pulgadas. No está mal. Con lo cual daría a estas dos unidades. Vamos a hacer los impactos en esta unidad. Es un dado 6 más 4. En este caso 7. De fuerza 10, así que a treces. Y son 6. Que justo aniquilan la unidad. Adiós. Ahora vamos con la otra unidad. Un dado 6 más 4. 9. A3 es igual. Y hace... Con lo cual quitan A3. Bueno y me temo que los yihadistas tampoco sobreviven a la explosión. Estaría cojonudo. Azú. He 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 He. A ver las frases de movimiento. Los arqueros se han reposicionado para disparar a los rujais. Los de rojas se han movido para coger el flanco en una posible carga. los rujas ha colocado para parar a los dos hombres árbol aquí no se han quedado igual los piqueros rujas han movido para atacar a los héroes del anillo y los hobbits han avanzado para apoyar a los héroes para atacar y los arqueros hobbits se reposiciona un poco también y en asgull ha intentado tirar una magia pero ha vuelto a fallar lleva toda la partida sin hacer nada vaya un asgull fase de disparo de mis arqueros a esos urujai a 6 es 3 pues retiramos bajas estaba bien metido es no se quiere marchar y voy a disparar ahora los arqueros hobbits disparan a esta unidad a 6 es igual pues 2 los cent dos dados cada uno a 3 es los jinetes no han podido cargar pero el resto de las unidades quedan así después de la carga al final de la fase de combate los cent se han cargado a la unidad de urux esto es lo que ha quedado después de la lucha con la caballería y el único consuelo que le queda a la oscuridad es que se han llevado a legolas por delante que parece que era su único objetivo porque no han hecho mucho más si teเชones la la esto es Bueno este ha sido mi primer vídeo informe, espero que os haya gustado, si tenéis alguna sugerencia de cara a futuros vídeo informes me podéis dejar los comentarios o mandarme mensajes ya sabéis. No quiero terminar el vídeo sin deciros que esta caja me parece de las cajas de inicio del juego la de las mejores y una opción muy buena que ha sacado en workshop es que por unos 20 euros podemos tener caballería para prácticamente cualquier facción nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo de la chica de tanque